Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordándonos de esa triste despedida desde la estación, separándonos, agrandando las heridas se nos escapó no medimos la caída y nos ganó el dolor y las noches vienen frías bajo mi edredor recordándonos Tú, cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón agua entre la nieve, carne de canción Se rompió el amor y las idas y venidas en el 22 El olor a golosina, feria y algodón, se paró el motor y pincharon las astillas, nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección, con su vida de puntillas, con su confusión Se rompió el amor Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón agua entre la nieve, carne de canción Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón agua entre la nieve, carne de canción Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Se acercó el amor, fiesta en los satélites Oh, 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 oh